¡Epa, mi familia! 19 años sin el rey de la nueva ola, Caled Morales 5 datos curiosos que no sabías El Tormento, el Cabeza Mamey Te lo va a contar, aquí en la calle La manda más, me pongo el sombrero y 1. Llegar en helicóptero Al emblemático parque de la leyenda Vallenata, en pleno Festival Vallenata ¡No! Aguanta, 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 aguanta el viaje Aguanta el viaje porque les traigo el segundo dato De Caled Morales, él tuvo dos hijos Samuel Miguel y Catrina Lier ¿Por qué se llamó Samuel Miguel? Por Samuel, por Samuel Ramírez El Sazá, su mejor amigo Y Miguel, por Miguel Morales, el papá Su mejor amigo y su papá Bueno, vamos por el tercer dato ¡Vamos, vamos! ¡Huy el burro! ¡Vaya, pero qué maravilla! Tercer dato Necesito jugo de tubo, llegué cansado Pero tengo que contarles el tercer dato La primera vez que Caled Morales Pizó un estudio de grabación Fue junto a sus hermanos Y le hizo en el canto a mi niña Esa canción del papá Le hicieron los coros Acá entre nos, le comento El segundo álbum musical de él Tenía pensado llevarle por título Nominado al grado ¿Ustedes han escuchado esta canción? ¡Ay, Mari! Lleva por nombre La que me está cambiando la vida Bueno, en la vida de Caled Morales Existieron dos mujeres importantes Llamadas Mari Una, la mamá de Samuel Miguel Y la otra, una novia en Cartagena Que fue la inspiración La musa de los grandes éxitos Incluido ahí, ¿saben cuál? ¡Vivo en el limbo! Estos fueron los datos curiosos De Caled Morales De tu amigo y hermano Darwin Galmeida ¡Tú turmento! ¡Vaya! ¡Vaya!